En la hermosa ciudad de Jalapa, rodeada de volcanes y bosques, existe una misteriosa cueva en el cerro de Macuítepel. Esta leyenda es transmitida de generación en generación y nos sumerge en el mundo de una ambigüedad entre la realidad y la fantasía. La historia comienza con una mujer que caminaba por las calles del cerro, preocupada por la falta de comida para su hija. Se sentó a descansar bajo un árbol y notó una cueva cercana. La curiosidad la llevó a entrar y ahí encontró una gran cantidad de dinero. Así decidió regresar más tarde para evitar ser asaltado. Esa noche acompañada de su hija volvió a la cueva para llevarse parte de la riqueza. Sin embargo, su hija se entretuvo jugando. Así que la madre hizo dos viajes. Primero dejó el dinero y luego regresó por su hija y el resto de la riqueza. Pero al volver, la cueva había desaparecido. Días y meses después pasaron sin que la mujer pudiera encontrar la entrada a la cueva. Hasta que el día de San Juan, que es el 24 de junio, volvió a verla. Encontró a su hija jugando dentro tal cual la había dejado. Y la mujer tomó más dinero y salió con su hija. Pero al recibir la luz del día, la niña se desmoronó convirtiéndose en arena. La leyenda persiste y se dice que aquella cueva del cerro de Macuiltepec se abre una vez al año, ofreciendo a quienes se aventuran a ella una gran fortuna. Sin embargo, quien para no amanezca y más de un año, corre el riesgo de convertirse en arena. ¡Gracias! ¡Gracias!